Dentro de lo que viene siendo la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llama Presentación del Acuerdo contra la Inflación y la Carestía, presenta el presidente este plan. Vamos a escuchar este pedazo y seguimos con más información. Buenos días, señor presidente. Gracias. Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Por el aumento de inflación mundial, México ha recibido un impacto, entre otros, en los costos de materias primas, agrícolas y energéticas. El gobierno ha neutralizado el efecto inflacionario de los aumentos en gasolina, manteniendo su compromiso de limitar cualquier incremento a no más que la tasa de inflación. Sin embargo, el encarecimiento de los productos agrícolas sí ha sido fuertemente resentido. Esto explica que la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8% en la primera quincena de septiembre sea 0.62 puntos porcentuales y la de alimentos sea de 4.2 puntos porcentuales. A diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón, la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos. Las empresas aquí representadas y el gobierno federal hemos analizado conjuntamente esta situación como digna de máxima atención para el momento inflacionario y llegado al siguiente acuerdo. Uno, basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENACICA y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS así como del Impuesto General de Importación. Así se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional. Con esta licencia las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole. Punto cuatro, no había mencionado los puntos. El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, y a Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, hasta el 28 de febrero de 2023. La autoridad atenderá con el interés de fortalecer la producción nacional los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos. El gobierno hará énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que seamos desficitarios y cancelará por el periodo de este acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos. Se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos. Actualmente el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de mil ciento veintinueve pesos por los veinticuatro productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto ocho por ciento a mil treinta y nueve pesos promedio hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo, en específico por lo que hace a la harina básica extra premio sin conservadores. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio tres por ciento menor al máximo promedio actual. Las empresas aquí firmantes y el gobierno estamos de acuerdo en aceptar la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y en que dicha dependencia dependa, tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos. El gobierno revisará permanentemente el desempeño de este acuerdo en reuniones con las empresas. Las autoridades emitirán los instrumentos necesarios para hacer válido y funcional el presente acuerdo, el cual entrará en vigor al publicarse el decreto correspondiente en el diario oficial de la Federación. Los empresarios que nos apoyan y que están aquí son Antonio Suárez Gutiérrez de Tunia Tun, Leobi Carranza Beltrán, Grupo Pinza Dolores Atún, Juan Antonio González Moreno, Grupo Gruma Maseca Tortillas, Altagracia Gómez Sierra Minza Tortillas, Daniel Salazar Ferrer Bachoco Pollo y Huevo, Isidro Ávila Lupercio San Juan Huevo, Jesús Vizcarra Calderón Su Carne Carne de Res, Arnulfo Ortiz Grupo Guzi Carne de Res, José Saga Mizrahi Opormex Carne de Cerdo, Eugenio Caballero Sada Sigma Alimentos Carne de Cerdo, Guilherme Lureiro Walmart Distribuidores, Javier Treviño Walmart Distribuidores, Ricardo Martín Bringas Soriana Distribuidores, Alfonso Celis Socorro Huevo, Antonio Chedraui Obeso Chedraui Distribuidores, y Alfonso Rosales Huevo, Valle Verde. Estos son los participantes, ese es el acuerdo. Gracias, señor. Adelante. Pues muchas gracias. Y no podemos poner en la pantalla los nombres. Esas son las empresas. Está, desde luego, abierto el convenio para quienes voluntariamente quieran adherirse, pero este es el grupo que originalmente ha aceptado ayudar en la economía popular. tiene que ver con una canasta básica de 24 productos que van a tener un costo de mil... mil... mil treinta y nueve. mil treinta y nueve. mil treinta y nueve pesos. Y ahora sí. Vamos a continuar. Este es un importante, un importante acuerdo, un importante trabajo. Ya después estaremos evaluando cuáles son los productos, todavía no lo sé, cuáles son los productos, cómo van a estar señalados o anunciados para que la gente los podamos comprar, consumir y verificar sus precios, su calidad y todo lo que tenemos que revisar a la hora de comprar, para que se garantice este precio, esta calidad, esta manutención, esta mantención para toda la gente y poder seguir informando y ayudando a todo esto, que las empresas también cumplan con este acuerdo, que se cumpla con estos tratados, en todas las tiendas, muchas cosas que tenemos que ver. El acuerdo ya firmado. Aplausos. 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 Son parte de los comercios, las cadenas más grandes, empresarios, Walmart, Soriana, Chedragui, tienen un gran alcance y distribución y pues que bueno que se sumen a esta a este proyecto del presidente una gran iniciativa y planteamiento muchísimas gracias mire pues ya concluimos este es un acto importantísimo porque pues tiene que ver con el consumo de los alimentos básicos para la gente es realmente muy importante que se haya suscrito este acuerdo y que sea mediante consenso fue un acuerdo no hay imposición no hay ninguna medida coercitiva fue pues a partir de convencer y de persuadir y por la voluntad de ustedes de ayudar entonces esto va a tener un efecto muy positivo nos va a ayudar estoy seguro estoy seguro a partir de de ahora para ir controlando la inflación ya este logramos este propósito no aumenta el precio de las gasolinas no va a aumentar el precio del diésel no aumenta el precio de la luz y no aumenta los precios de alimentos básicos esa es la la esencia de de todo y vamos a seguir impulsando la producción de básicos porque entre más producción entre más oferta menos inflación eso está demostrado vamos a seguir apoyando el campo vamos a anunciar medidas de apoyo a productores más siembra de maíz más siembra de frijol de arroz de básicos precios de garantía para que el productor vea compensado su esfuerzo su trabajo fertilizantes a precios accesibles en muchos casos para dos millones de productores pequeños se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes pero ese es otro plan para reforzar todo esto que estamos haciendo es también importante el que se les entregue la licencia para que ustedes puedan si se necesita importar ya sea alimentos o insumos y que no tengan que padecer por el viacrucis que significa hacer trámites en distintas dependencias algo que no sólo padecen ustedes sino padecemos también nosotros aquí en el gobierno porque hay que estar haciendo trámites y hay que simplificar todo para que esto no nos afecte entonces esa licencia también va a ayudar mucho para que tengamos libre comercio y haya competencia y podamos de esta forma garantizar buenos precios muchas gracias la verdad en nombre del gobierno que represento estoy seguro que lo van a ver muy bien los mexicanos y adelante yo quiero pues liberarles ya de este la responsabilidad o el que estén aquí que sea voluntario porque viene ahora este la sección de preguntas y respuestas y a veces se pone este interesante pero y además pues este también tarda su tiempo ya hay que ir a desayunar nosotros nos vamos a quedar un rato más muchas gracias muchísimas gracias ya nos quedamos aquí con las compañeras y los compañeros de los medios bueno un excelente trabajo que siempre nos sigue demostrando nuestro presidente andrés manuel lópez obrador esa transmisión es del 3 lunes 3 de octubre de este 2022 junto con ya saben las expresiones y reportes que nos tiene ricardo schiffel con la procuraduría federal del consumidor y el quien es quien de los precios de combustibles y este y productos de la canasta básica y todo todo este todo este concepto ahora vamos con la siguiente información déjenme repetir la fecha 8 de octubre 2022 2022